Cuando estamos en la pubertad y comienza a crecernos esos tres pelos de chivo, creemos que ya tenemos barba. Y quizás llegue un cuarto y un quinto vello a hacerle compañía a nuestra barba de chivo. Y ese es el primer error que cometemos cuando somos pubertos y dejamos crecer nuestra barba. Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y principalmente en este video que se trata sobre la barba. Cómo dejarse crecer la barba por primera vez porque yo sé que muchos de ustedes y yo también soy víctima y lo pasé. Cuando empezamos a tener barba o los vellos de chivo que nos crecen y ese bigotito chocomilero, creemos que tenemos barba y comenzamos a dejárnoslas crecer y nos queda algo así. Por eso el día de hoy te voy a dar mis consejos y cómo es que yo considero que es la forma correcta en que podríamos empezar a dejarnos crecer la barba para así tener los mejores resultados, pero sobre todo la mejor barba y no andar pareciendo chivo andante ahí en la calle con nuestros tres pelos o nuestro bigotito chocomilero o nuestro bigote de cantimplas para que no dejes esa mala imagen, ese mal aspecto. Siempre se los he dicho, si no les crece la barba lo suficiente, no se la dejen crecer hasta que pase un poco de tiempo y quizás ya tengan barba. Si te vas a dejar crecer la barba por primera vez, quédate hasta el final de este video para que sepas cuáles son mis consejos y mis recomendaciones para que tengas la mejor barba posible. En nuestra pubertad aún no estamos listos para tener barba. Y cuando digo que no estamos listos, me refiero a que nuestro vello facial no está lo suficientemente fuerte para ser considerado una barba. Incluso puede que ni en nuestra adolescencia ni en nuestra juventud nuestra barba esté lista para dejarla crecer. Nuestro vello facial debe pasar por varios cambios antes de dejar crecernos la barba. Los primeros vellos que nos crecen en la pubertad son delgados y débiles. No tienen la suficiente fuerza ni volumen para dar una apariencia de barba en nuestro rostro. Incluso, como se los he dicho en muchas ocasiones, podría dar la apariencia de que estamos sucios, de que traemos el rostro sucio si dejamos crecer esos tres pelos que nos salen. Aunque el afeitado no va a hacer que te crezca más vello facial, sí va a ayudar a que los vellos que te están saliendo o los que te van a salir puedan estar un poco más gruesos. Se fortalezcan un poco y al mismo tiempo en lo que sucede todo esto ayudará a que te hagan ver con más volumen. Por eso mi consejo es que cuando empieces a tener el vello facial y tienes pensado dejarte crecer la barba en un futuro, pues empieces a afeitarte por lo menos una vez a la semana. De esta forma ayudarás a acelerar el proceso de engrosamiento y a estimular las zonas en donde en un futuro podrías tener vello. Pero por nada del mundo dejes crecer los primeros tres pelos de chivo que te salen pensando que eso es barba. Mi segundo consejo es que una vez que ya tienes vello facial, que ya te empieza a crecer un poco más de barba, empieces a cuidar ese vello facial fortaleciéndolo con bálsamos, aceites o algún otro producto para darle el cuidado suficiente a nuestra barba o a nuestro vello facial y que al mismo tiempo pueda ayudarte a estimular el crecimiento del vello de la barba. De esta forma nos aseguramos que nuestra futura barba que vamos a dejar crecer después tendrá mucho mejor aspecto y mucho mejor cuerpo y forma. Mi tercer consejo, todo, todo este proceso del que te estoy hablando desde el inicio que te sale tu primera barba de chivo hasta que empiezas a tener un poco más de barba abundante puede tardar de uno a tres años. No creas y cometas el error de que todo esto va a suceder en solamente unos cinco meses o seis meses tú ya tendrás tu barba de leñador. No, todo este proceso tardará de uno a tres años desde el primer vello facial que te ha salido. Incluso en algunos otros casos hasta cinco años podrías tardar en tener tu barba de leñador como siempre la soñaste. Por eso es muy importante tener mucha paciencia el momento en que estamos dejando crecer nuestra barba y no dejarla crecer como toda la barba salvaje por todas partes. Siempre he dicho una cosa es, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Y ya que tu barba tiene buen aspecto, volumen y sobre todo bastante vello ya podemos comenzar a dejarla crecer pero incluso en este momento hay varios pasos que seguir para que crezca de la mejor forma. No la dejes crecer a lo salvaje debes de seguir utilizando los aceites, los bálsamos y todos los cuidados que utilizaste en un principio para tu barba ahora con mayor razón debes de utilizarlos porque ya tienes vello facial, porque ya tienes barba. O quizás ahora que tienes más barba podrías cambiar esos aceites por otros para que ahora sí que tienes más vello darles mayor cuidado y que no se caigan que estén lo suficientemente limpios, sedosos y agradables y que no estén todos picudos y que lastimen y que dañen la piel de tu rostro. Dale una ligera rebajada a tu barba una vez a la semana o cada 15 días dependiendo de cuánta barba te crezca dependiendo de cuánto vello facial será la cantidad de veces que vas a afeitarla una vez a la semana o una vez cada 15 días. De esta forma lograremos tener una barba mucho más cuidada con mejor aspecto y que no crezcan los vellos por todas partes. Además que cuando dejamos nuestra barba crecer a lo salvaje empiezan a salir ciertos picos o ciertos vellos empiezan a dar ciertas formas como de picos hacia todas partes o incluso que los vellos se enrosquen o que lleguen a crearte alguna irritación en tu piel en el momento que están ya creciendo de más y se empiezan a enroscar, se empiezan incluso a incrustar muchas veces en nuestra piel y es por eso que tenemos vellos enterrados en muchas ocasiones. Vas a estar rebajando tu barba durante cierto tiempo como te digo, una vez a la semana, cada 15 días por cierta cantidad de meses o quizás por un mes dependiendo de qué tan larga quieras tu barba o qué aspecto quieres darle a tu barba si quieres mucha barba pues quizás podrías tardar un poco más unos cuantos meses en que tu barba crezca un poco más pero si lo que quieres es solamente una barba de un mes pues no tardarás tanto más allá del mes que quieres tener tu barba de largo así que todo depende del proceso que estés rebajando tu barba de qué tan larga quieras tener. Y ya que tienes la barba que siempre has soñado la barba que siempre has querido vas a seguir dándole forma y rebajando el vello de tu barba incluso aunque ya llegaste a el nivel de barba que tú quieres tienes que seguir dándole mantenimiento y de esta forma evitar que los picos raros crezcan que la barba se vea todo a lo salvaje que se vean bellos, enroscados, que tenga un mal aspecto aunque ya tienes tu barba lo suficientemente larga como tú la quieres seguirás dándole el mantenimiento una vez a la semana de rebajarla, recortarla y ayudarle a que se vea bien y cuando digo una vez a la semana es mínimo una vez a la semana podrías llegar a hacerlo dos veces a la semana si es que así tú lo deseas o lo sientes necesario si ya tienes tu barba como tú la deseas procura darle el mantenimiento cada tres días a la semana o una vez a la semana como te digo, dependiendo de cuánta barba tengas será el mantenimiento que estarás dándole a tu barba delineándola, manteniéndola limpia aplicando quizás algún shampoo una vez a la semana para limpiarla y humectarla porque no olvides que tu barba es parte de tu rostro y es algo que todo el mundo va a estar observando al momento en que hablen contigo otro punto muy importante a considerar en la primera vez que dejamos crecer nuestra barba incluso en otras ocasiones pero la primera vez que empezamos a dejar crecer nuestra barba es muy importante considerar el estilo que queremos llevar y reflejar en nosotros y por supuesto nuestra barba esto lo podemos determinar por nuestra personalidad por nuestro estilo, por nuestra forma de vestir pero sobre todo hay factores muy importantes a considerar como lo es la estructura de tu rostro la forma que tienes en él como el tipo de bello que nos crece en la barba al igual que nuestro cabello y sobre todo cuando lo tienes tan largo como yo pero nuestro bello de nuestra barba también necesita ciertos cuidados y también es muy importante saber nuestro tipo de bello porque esto es lo que nos podría ayudar a determinar qué estilo vamos a darle a nuestra barba visitar al barbero una vez al mes es muy importante porque él podría ser quien ayude a delinear tu barba y a darle cierto estilo y tú ya después en tu casa por el resto del mes solamente estás dándole forma delineándola pero por lo menos una vez al mes que sea alguien especialista en barba el barbero quien te ayude a darle la forma y el estilo que tú tanto quieres también en un inicio sería él la persona más indicada que podría ayudarte a saber y determinar cuál es el estilo de barba que le queda mejor a tu rostro y sobre todo y muy importante al tipo de bello facial que tienes y por último paciencia y mucho cuidado de nuestra barba para así poder tener el mejor estilo y sobre todo la mejor barba y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero te haya gustado y te haya servido estas recomendaciones que te acabo de dar si es que tú quieres dejarte crecer la barba por primera vez si eres un adolescente un pobre incluso un joven si todavía estás en esa etapa de que los vellos están empezándote a crecer o los vellos empiezan a engrosar apenas si estás en esa etapa es muy importante considerar y tomar en cuenta todos los consejos que te acabo de dar para que no te dejes crecer la barba a lo salvaje para que no des un mal aspecto para que no des una mala imagen porque en muchas ocasiones nos dejamos uno crecer esos tres pelos que nos salen en nuestro bigotito chocomilero o número dos ya que empiezan a crecernos más vellos dejamos que los vellos que apenas están creciendo nos tengamos por toda la cara o número tres lo que muchas personas también cometen es que quizás ya tienen su barba y empiezan a crecer es más vello espacial y piensan que deben de dejarla crecer a lo loco a lo tonto a lo salvaje como yo le digo que es no darle mantenimiento y no darle ciertas recortadas y no cuidarlas y no estar afeitándose muchas personas piensan que porque deben de tener o quieren tener la barba muy larga empiezan a dejarla crecer a lo salvaje sin recortarla sin empezar a cuidarla por eso te comparto estos consejos para que así tú sepas perfectamente qué hacer si estás pensando dejarte crecer la barba para que sigas cada uno de estos pasos para que tengas la mejor barba de todas y no cometas el error de dar una mala imagen recuerda muchachón que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí en mi canal porque hay contenido de todo estilo moda cuidado personal peinados cabello cuidado de cabello si te estás dejando crecer el cabello sobre todo suscríbete ahorita mismo y barba que es algo que también nos encanta en este canal y muchachón ya tengo otros videos en mi canal sobre la barba que podrían ayudarte a cuidarla muchísimo más o si estás en esa etapa en que quieres tener barba y no sabes cómo estimularla también te dejo una lista de reproducción acá arriba y el link acá abajo en la descripción para que vayas y luego veas ahorita todo el contenido que tengo sobre la barba si estás pensando y dejártela crecer y muchachón déjame acabo con los comentarios también si te interesaría que yo te haga un video sobre qué tipos de barba le quedan a qué tipos de rostro así como el cabello tiene sus tipos de rostros también la barba tiene sus tipos de rostro y sobre todo lo más importante hacerles un video sobre tipos de barba y bello para así saber qué tipo de barba estilo vamos a estar utilizando dependiendo cuál sea el bello facial que a ti te crezca y eso es muchachón que tengo redes sociales te les dejo todas acá abajo en la descripción tengo Twitter Facebook e Instagram pero ya sabes que aquí la consentida de este canal y de ustedes también porque ahí estamos en constante contacto a través de Instagram en Instagram Stories en mis fotografías ustedes pueden inspirarse en mis estilos en mis outfits y también en mi Instagram Stories siempre estoy compartiendo mi día a día y sobre todo ustedes están interactuando conmigo a través de las preguntas que ustedes me hacen y yo se las estoy respondiendo en ese momento recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana Good luck Good luck Good luck ¡Gracias!